el tren, el que ven el metro, cuidado, el que ven el avión también, que se para, que hay que correr, hay que correr, aguántate, espérate, pero para donde que vamos, aguántate, pero para donde que vamos, pero para donde que vamos, pero para donde que vamos, toda mi gente, toda mi gente de Santo Domingo, República Dominicana, que se está reportando en Kiss 95, Kiss 95, 94.9, gracias por la invitación, y toda mi gente que está escuchando la emisora, que sintonice, y que mande a todo el mundo a sintonizar, si todavía no te has sintonizado, pero todo el mundo te has sintonizado aquí, es una emisora que está criminal, ¿qué es lo que? No, viendo que tú arrancaste como un misil, ¿qué es lo que? Viendo que tú arrancaste a millón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Te estaban esperando ahí? Yo no te dije a ti de qué, yo entré, que andamos rápido, es rápido que andamos, andamos rápido, pero ¿qué es lo que se está haciendo? Tengo una mujer ahí, tengo uno tigre mío ahí, tengo los seguridad ahí, tengo a Mercenario aquí también, Google Entertainment, tengo también ahí el camarógrafo, tengo a Kennedy Films, y me estábamos esperándome, porque estábamos grabando un video, y nos debíamos para qué, para la entrevista. ¿Pero y de qué se trata ese video? Ese video se llama Pásame la chiquita, Pásame la chiquita. Pero Pásame la chiquita. Pásame la chiquita. Mira cómo se hace chiquita. Click, clap, click, clap. ¡Pow! 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 ¡La mató! Así es que hace la chiquita. ¿Este personaje tuyo, de dónde salió? Este personaje salió de la locura mía, tú sabes, que yo siempre tengo que innovar y hacer que quedemos pegados arriba de estas, pegados. Entonces tenemos que hacer los personajes y la vaina. Por esos personajes, ¿tú soñaste con ser actor o estudiaste actuación en algún momento? ¡Yo no soñé! ¡Ay! Yo no soñé con ser actor. Yo no soñé con ser actor, pero... ¿Y de dónde esta vaina? ¡Esta vaina me gusta! ¿De dónde es esto? ¡Ay! ¡Esta vaina me gusta! ¡Me gusta! Esto es lo que está dando de comer a mi familia, loco. ¡Esta vaina me gusta! Así que tú picas... ¡Claro! Por estos personajes. Yo soy el único influencer, loco. El único comedy rock star. Que va a la discoteca, a la discoteca full. Y me pagan por arriba de todo el mundazo. ¿Tú sabes qué? ¿Tú crees que a todo el mundo le dan 10 mil dólares? ¿10 mil dólares? ¡10 mil dólares! Pero hay artistas en República Dominicana que no... En Estados Unidos. Que en Estados Unidos no le dan por una actuación 10 mil dólares. ¿A quién le dan 10 mil dólares en Estados Unidos? ¿No? Un comedy rock star. Uno así como yo, influencer. ¿10 mil dólares? Tú estás loco. A nadie le dan eso allá. Y a mí me lo dan... ¿Qué es eso? ¿Para ir para la discoteca? ¿De dónde te nació esto? Yo no sé en verdad de dónde que me nace, ¿no? Pero me nace. Me nace. Y me gusta como me nace. ¿Cuál fue tu primer video? ¿El mío? Sí. Bueno, yo estaba hablando de que... Un consejo para las mujeres que también son mías. Mami, entonces tú tienes el pelo falso. Tú tienes la ceja falsa. Tú tienes también el buto falso. Y también tú tienes la pompi falsa. Y tú dices que tú quieres un hombre de verdad. ¡A tu maldita! Tú tienes que morirte. ¡Va a seguir! Eso fue uno de los que más se pegó. No, no, no. Pero el primero. Porque tú me dices el primero. El que se hizo viral. Sí. Pero antes de eso tú hiciste 700 mil que no fueron viral. El primerito, el primerito, sí. Sí. Que no fue viral. Sí. Sí. Un consejo para los tigres que también son míos. Yo te estoy hablando de cuando a tu edad va a seguir. ¿Hace cuánto de eso? Eso fue en 2015. En 2015 yo empecé Instagram. 2015. No empezaste como rapero, no empezaste como cantante, no empezaste... Sino haciendo videos así. Cuando yo empecé mi Instagram, el primer Instagram que tuve se llamaba Papote a tu edad. A tu edad, el primero. Que era mío personal, que yo era valvero. Sí. Pero después hice otro que fue el de a tu edad va a seguir. Y el primer... Yo trabajaba en Nueva York, un valvero exclusivo de la ciudad de Nueva York. Exclusivo. Porque me pagaban por arriba del precio. Entonces era exclusivo. ¿Te llamaban a tu edad? Pasa por aquí para que me recortes. Yo iba a la casa a recortar a los tigres míos. Le cobraba 100 dólares. ¿100 dólares? 100 dólares. Pagaba a los tigres míos. De aquí yo soy del Capotillo, del Simón Bolívar, de Villafaro, de Almarrosa Segunda. Un saludo para todos esos barrios, para todos esos sectores que mencioné, que fue donde me crié. Que son de los míos. Tú andabas rodando como... Por todos los lados. También un saludo para la gente de Huachupita. ¡Ay! La Azul Salomina. Elei Payá. Herrera. Toda esa gente son mía. Todos. Sí. Hay nadie. Tengo tigre en todos los lados. Estoy burlado. Yo estoy burlado en este país. Estoy burlado. ¿Y por qué entonces meterte a cantantes y como influencia te está yendo tan bien? Oye, ¿lo qué pasa? Yo a mí, yo a mí en verdad no me gusta la música. Yo hago música porque antes de todo yo también componía, compuse un par de canciones. A veces no las interpretaba. Le interpretaba a mi hermanito Mr. Waze una vez que puse, compuse algo junto con él. Y él fue que le interpretó la canción. Yo compongo desde hace tiempo. ¿Cómo decía ese tema que tú le compusiste a Mr. Waze? ¿Cómo era que decía? Es un mambo, un mambo viejo de cuando esos tiempos. ¿Cuándo los mambos estaban? Sí, de esos tiempos. Ya no, los mambos están todavía. ¿Están todavía? Claro, loco. Pero Al-Hazá, mi hermano, Al-Hazá se ganó en cinco. Pero espérate. Pero espérate. Aguántate. Al-Hazá dijo que sea otra línea. Pero es lo mismo. Es merengue. Es mambo. Es lo mismo. Es la misma vaina. Es lo mismo todo. Es lo mismo todo. Locrio igual que moro. Pero no, no, no es lo mismo. Va a seguir loco. Tú me vas a volver loco, loco. Va a volver loco. Cuidado. ¿Qué es lo que? Yo saco a la chiquita. Con lo suave, loco. Con lo suave. Bueno, la chiquita la tengo yo también. Un saludo para Bull Entertainment que está aquí conmigo, loco. ¿Ah, está contigo? Sí, Bull Entertainment. ¿Dónde está? Yo pensé que era... Mira. ¿Y Bulling es amigo tuyo? Bulling, Bulling es de los míos, claro. Por fin yo conocí a Bulling. Lo conocí en la casa de La Merma. LaMerma.com. Pero te trató bien La Merma. Que yo estaba allá donde La Merma, ya tú sabes, daba el diablo con los tigres. Y Bulling frenó. ¿Frenó allá? Frenó ahí. ¿Lo atendiste bien? No sé cómo él, yo no sé. Parece que normalmente él pasa por allá. Parece. Bueno, pero es que están en el mismo bloque. Como a los 15 minutos ahí. ¿Están en el mismo bloque? Como a los 15 minutos él llegó. Y estábamos ahí, estábamos hablando y curándonos. Tú sabes que Bulling es un loco, el diablo. Y estábamos ahí, daba el diablo. ¿Cuánto te dan aquí por show, aquí en República Dominicana? ¿Aquí? Sí. Nosotros los shows todavía están bajitos, no han subido. De hoy en adelante van a subir. Pero bajito, bajito, ¿a qué le llaman bajito? Estaban bajitos, estaban bajitos. Estaban a setentica. ¿A setenta? A setentica. Estaban bajitos. ¿Y ahora van a subir a cuánto? 120. ¿120? ¿Por qué motivo? Lo que estamos pegados arriba. Está pegado. Pegado. Mira. Está pegado. El video que... ¿Qué es lo que es loco? Dime. ¿Cómo está eso? Ese tipo te está imitando. Ese es de los míos. ¿Para qué tiene el pelo rubio? Ese es mi hermano, loco. Mira. ¿Qué es lo que es? El video que anda por ahí. Tú teniendo sexo. Mierda, loco. ¿Y tú viste ese video? Ja, ja, ja. El diablo. No, muchachos. Lo que yo he pasado hoy con esa vaina de ese video. Eso ha sido una pela. Todas las novias a mí me han llamado. Me han botado par. Par de ellas se han puesto contentas. Parece que les gustó el video. Par de ellas están contentas. Par de ellas están quilladas. Me han botado par. Ya tú sabes que tengo un lío del diablo con toda la novia que yo tengo. Hasta me llamó una ahí que está embarazada. ¿Y con cuál fue que tú hiciste el video entonces? Que está embarazada. Una me llamó ahí de agua. El diablo que está embarazada. Que la menstruación no le baja. O sea, el lío del diablo. Eso de tener mujeres, tantas mujeres así es un problema. Pero yo nunca he visto una mujer embarazada que le llegue la menstruación. No, no. Ella me dice que no le llegue la menstruación. Pero si está embarazada. Si no le llegue, está embarazada. Ya, ya. Bueno, ya, ya. ¿Cómo la vaina, bro? ¡Habló! No me lo llegué a ver, bro. Es que tú me estás metiendo en ese lío. Es así mismo. Así mismo es. Que no le llegue la menstruación. Digo que está embarazada. Ya lo sabes. ¿Con cuál fue que tú hiciste el video? ¿El video? Eso es una novia mía. Una noviecita que yo tengo. Una noviecita, pero que uso una noviecita mía fina. Una vaina bacana. Que yo no me puedo ni tirar fotos con ella ni nada. ¿Tú me entiendes? Una jeva de Miami. De la ciudad de Miami. ¡Miami! ¡Mi concha! Pero, pero, ok. De Miami. Y no te puedes tirar fotos con ella. ¿Por qué? ¿Por qué finas? No. Lo que pasa es que esa mujer, como te digo, esa mujer tiene su pareja. ¿Me entiendes? Esa mujer tiene su pareja. Ella me lo, me lo, me lo, me lo presta a mí de vez en cuando. Ella tiene su pareja. Entonces, yo no puedo tirarme fotos ni subirla para ningún lado ni nada. ¿Tú andas cogiendo mujeres así? Pero cuando yo ando ruling en los yates de los panameos allá, porque yo no tengo yates, pero voy a comprar uno. ¿Vas a comprar uno? En Miami, claro que sí. Yo voy a comprar uno, porque si los panameos tienen uno. Pero tú, porque tú vives en Nueva York. No, no. Yo vivo en Miami. Ah, ¿qué tú vives? Yo compré una casa en Miami. ¿Cómo? Yo tengo una casa en Miami. Vivo con los tigres míos ahí. ¿Con los tigres? ¿No tiene mujeres sino tigres ahí? Yo tengo un par de, no, pero la casa siempre está llena de mujeres. La casa siempre está full de mujeres. Pero oye, oye el tablazo. Lo único que yo permito en mi casa es mujeres. Yo no permito hombres. Pero, pero bueno, te ha tocado. Los tigres no pueden llevar ninguno de los tigres míos que viven allá conmigo, porque la casa mía tiene cuatro habitaciones. Sí, sí. Y tiene tres baños. Sí. ¿Me entiendes? Tiene dos baños para los tigres y un baño para mí. Entonces, la casa mía, yo no permito que lleven hombres. Eso es lo único que yo no permito en mi casa. No puede ningún tigre de los míos traer hombres. Pero pueden ir homosexuales. Nada más pueden ir, no, no, homosexuales tampoco. ¿Qué te pasa a ti, loco? Tú me vas a volver loco. Pero tú dijiste que no era hombre por lo homosexual. Me vas a volver loco, loco. Pero dicen también que... Nada más pueden ir mujeres. Los tigres míos, nada más pueden llevar mujeres. Y ellos lo saben que se lo he dicho a sí mismo. Pero dicen que te tocó a uno que no era mujer, que era virao. No, eso es mentira. Eso es cotorra. Tú estás loco. Es cotorra. Eso es cotorra. Dice que te equivocaste. No, eso es mentira. Eso es mentira. Tú estás loco. Señores, me están... Oye, me la vaina esa. Me están hablando mentira. Que están hablando de la vaina esa de la mujer y de la vaina que está a lo foco de agua al diablo mencionando un trozo de vaina y de agua al diablo en esa página. Y te dice a lo foco el final. A lo foco le gusta el chisme, loco. Eso es de pinga, loco. El diablo. La vaina que pasó con eso es una jevita mía de la ciudad de Miami. Una jevita mía en Miami. Una vez que yo estaba en un botecito, en un yate, ahí en Miami. En un yate de un amigo. Y eso pasó con los tigres míos ruling. Allá, eso tiene un par de días que pasó. Eso no pasó ahora. ¿Era una mujer entonces? ¿Era una mujer entonces? Uh, eso hace meses ya que eso pasó. Meses, meses pasó. O sea, dicen como que le veía algo que rodaba. ¿A quién? ¿A la tipa? No, era mujer. Pero vea, acá es novia mía, manito. Es mujer. ¿Qué te pasa a ti? No, para uno saber. Sí, para uno saber. Mira. Esa es mi vida mía. Y háblame de... De Miami, no de República Dominicana. Pero quiere decir que tú tienes novia en República Dominicana también. Yo tengo novia aquí también. ¿Y cómo se llaman? Bueno, pero no te puedo decir los nombres así. Yo me lo sé los nombres, pero... ¿A alguno? ¿A alguno? No todo esto, pero no te lo puedo decir así. Está del diablo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para ser un influencer? Pero yo tengo... Eh... Nada, tú lo que tienes es que tener carisma y te has decidido un día morirte. Y ya, y dale para allá. ¿Cuál era lo que era más grande que tú has hecho para... ¿Un video para decir viral? ¿Yo? Sí. No, no, porque yo no hago vaina de que... ¿Para qué? De que... ¿Tú me entiendes? Yo no hago locura así, tú me entiendes, de que... De que exagerando. Yo lo más que hago es mi talento, actuación. La actuación mía es lo que hace que el video se haga viral, no lo que yo haga. De que me tiré del puente, agarré y me enganché una bandera en la espalda y me tiré en un juego del Licei con una bandera en la espalda. ¿Tú estás tirando puya ahí? Dico, en cuero, dico, en cuero, corriendo en un play con la bandera de la República Dominicana, dico, en cuero, corriendo en un play. Eso es llamar la atención. Vamos a preguntar a la gente. Tú no me habéis visto a mí, dico, llamando la atención, dico, en cuero, dico, hermano. Yo no llamo la atención. Mi talento solo llama la atención. Yo no tengo que llamar la atención con nada. Vamos a chequear qué dice la gente. 809-221-21-Jossy Sense. Arriba, hombre. ¿Qué dice la gente? Mi gente dura y allá. Vamos a chequearlo a esa. El misterio mi favorito. 90.3, 90.1, 90.2. Es mi misterio favorita. Esa pago la manda por el... Ese está vendido, ese. Ese dice que es la emisora. Ese está vendido, ese está vendido, ese está vendido. Parece que está en Ébula. Saludos buenas. ¡Ay, qué es lo que, Rafa, el negro! ¿Qué o qué? Y ese es el que dice... ¿A tu edad? ¡Va a seguir! Y ahora mismo, rico, concho, millonario, concho. Ya, maldito. Pásame la chiquita, pásame la chiquita, pásame la chiquita, pásamela. ¿Me la pasaste? Sí. Ok, ya yo la tengo aquí. Chequea cómo suena eso. Que está engrasadita, chequea. Click, clap, click, clap. ¡Oh, lo mato! ¡Oh, lo mato! ¡Hello, buenas! Ahí... ¡Wei, wei! ¡Hey! ¡Oye, oye, oye! Yo todavía pongo en mi WhatsApp. ¡Buenos días! ¡Buenos días, concho! ¡Buenos días! Yo te dije, loco. Nosotros estamos pegados arriba de estar pegados. No es de que cotorra, de que vainita, nada de eso. Pero es una realidad. Subimos a 120. Es una realidad. Subimos a 120. Estamos en 70, subimos a 120. Yo me meto a Romani, el tuyo. No quiero que un Romani. Un Romani. No necesito un Romani. Güey, creo que vamos allá, Rafi. Activo con Kino 24.9. Mañanita es... No, de verdad que a tu edad estás totadora así, no es de pan. Estás totadora de galletitas. Y... Nah, y cuando esperamos un videito entre él y Carlos Montecu. ¿Qué es lo que? Dame la luperón, que yo te voy a darlobando. ¿Qué es lo que? ¡Mierda! Que Carlos Montecu y tú ya hicieron la paita, la vaina. Hay un par de videos por ahí picantes que van a salir ustedes dos. Dame luz, si eso es cierto. ¿Qué es lo que? Porque los gantes, de verdad, no se les puede hablar mentiras. ¡Mierda, loco! ¡Dalú! Desarrolla, desarrolla ahí mismo. No, nosotros vamos a hacer... Yo y Carlos Montecu, vamos a grabar, vamos a grabar. Yo los voy a ayudar. Los voy a ayudar. Él no te va a ayudar a ti. Yo los voy a ayudar, los voy a ayudar, los voy a ayudar, Carlos Montecu. Porque él me tiene el teléfono descargado. Ponme el teléfono a cargar, que Carlos me lo... Déjate el teléfono. Te lo voy a enseñar. Déjate el teléfono, ponme el teléfono a cargar. Carlos me tiene el teléfono descargado. Todos los días llamando, eh. Él quiere grabar una vaina conmigo, pero yo le voy a del break porque él es bueno. Ese muchacho está bien. ¿Con qué artistas te gustaría grabar a ti? Él y Mariachi me acuerdan a mis inicios. ¿Con qué artistas te gustaría grabar? ¿A mí? Sí. ¿Qué te digo, loco? Yo en verdad... A mí no me gusta joder con música. Yo hago música para que los mismos seguidores míos, los ñigomotis. Porque yo tengo mi clan de tigres, que los tigres míos se llaman los ñigomotis. Si tú eres de los míos, tú te sabes todas mis frases, tú me sigues, tú eres un ñigomotis. Si tú me sigues y tú no sabes mis frases, tú no eres un ñigomotis. Los tigres míos, todo esto. Aquí tienen que haber ñigomotis. Sí. ¿Ellos ñigomotis aquí? Claro que sí. Ese. ¿Cuál más? ¿Hay más ñigomotis? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? Otro más, viste. Aquí tú tienes ñigomotis. Esos son ñigomotis. Esos son los tuyos, entonces. Esos son los tigres que me siguen, que me apoyan, que se curan conmigo de que yo subo un video. ¡Diablo, loco, subí un video! ¡Oye, tú viste el video! Y taggean al pana, y taggean. Tú me entiendes. Esos son los tigres míos que me defienden hasta la muerte. ¿Y el disco tuyo que te identifica? ¿Un disco tuyo que te identifica de lo que tú hayas hecho? Bueno, yo tengo uno que se llama El Soplón. Ah. El Soplón. No se puede decir la palabra. No se puede decir la palabra. ¿Y cuál es que tú andas promocionando? Porque tú andas promocionando también. Yo ando promocionando un disco que está criminal. ¿Cuál? Se llama Pásame la Chiquita. Pásame la Chiquita. Pásame la Chiquita. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos ahorita? Se llama... ¿Tú lo tienes ese disco? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? Ponlo, 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 ponlo. ¿Está en YouTube? ¿Tú lo puedes poner en YouTube? Ey, te está pasando. ¿Tú lo tienes? Tienes que pararte como un cadete y hacerme el saludo. Suéltalo a ver si yo. Bro, te está pasando. Dale a ver si yo. Bro, siento que tú te estás pasando. No. ¡No! ¡Pásame la Coya! ¡Pásame la Coya! ¡Pásame la Coya! ¡Lo mató! ¡Lo desbarastó! Esto es Key 95. Dime ahora, aquí estoy 4.9. 94.9. Dime ahora, dime algo ahora. ¡Pásame la Chiquita! ¿Qué pasó ahora? No, rompiste. Demasiado duro. ¡Una bulla pa' él que se lo merece! ¡Una bulla pa' él que se lo merece! Demasiado duro. Oye, la gente que te está siguiendo ahí, que se prepare, porque por arroba 15949 vamos a subir todo esto. Claro que sí. Al igual que arroba Rafi con Y, el negro RD. Rafi, el negro RD. Va a salir la vaina por ahí. Tienen que ir a capear eso por ahí. Rafi, el negro RD. Mi hermano. Pa' yo no darle un tiro pa' el legítimo. Un mensaje para los muchachos que están haciendo, que quieren ser influencers. Para cerrar aquí ya. ¿Está ready? Ya. Bueno, mira, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Rafi, el negro de los míos. Sí. Lo primero que te quiero aclarar. Enfócame ahí a Rafi. Enfócame. Enfócame ahí a Rafi. ¡Enfócame! Me están viendo. Que sí me están viendo. Lo primero que quiero aclarar es que la persona que están diciendo que es del barco, del bote en estos días, esa no es la persona. La persona que sale en ese video es una novia mía de la ciudad de Miami. No se le ve la cara, pero es una novia mía de la ciudad de Miami. Tiene el pelo rojo así. Sí. Y eso hace meses. Eso no fue ahora. Así que la gente que están jodiendo con esa vaina, eso no fue ahora. Y en la noche, enfócame aquí, enfócame aquí. En la noche vamos para los 4K Music.net. Pero esto aquí es Kiss 95. Kiss 949. Pero ustedes saben que ustedes son míos y yo soy loco y se me van los cables. Ah, se te van los cables. Sí, van los cables. ¿Está todo mi hermano entonces? Todos los tigres que son míos, ya tú sabes, saludo y apoyo y lo quiero. Todos los tigres míos, donde me vean, pídanme mi foto, pídanme mi video para hacerle su saludo bacano. Todos los tigres, donde sea que me vean. Y gracias a Kiss 95 por la invitación. Lo amo. Gracias a mi hermano Mercenario, el rey de la Adrela que está aquí, Kennedy Films. Ya tú sabes, vamos a grabar el video de La Chiquita hoy y mañana y lo tiramos de una vez. Chévere, hermano. Bendiciones. Gracias por estar acá. ¡Y gracias!